A pesar que nos encontramos en un periodo vacacional en El Salvador, la mortal enfermedad de la COVID-19 sigue presente, ante lo que el Ministerio de Salud verificará que los protocolos se estén cumpliendo en los centros turísticos del Departamento de Morazán. Como Ministerio de Salud y también como la Comisión Departamental de Protección Civil, estaremos visitando los centros turísticos, garantizando los protocolos que se estén cumpliendo el distanciamiento social en los restaurantes, balnearios, para de esa manera, de alguna forma, inhibir el número de contagios sobre COVID-19. Porque tenemos que recordarle a la población que estamos todavía en la pandemia, que tenemos que seguirnos cuidando, que el Ministro de Salud ya en entrevistas anteriores dijo que ya existe una variable delta, por lo cual nosotros tenemos que seguirnos cuidando, usando alcohol gel, distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, para evitar más contagios por COVID-19. Son muchos los centros turísticos en este departamento que están abiertos al público, y se espera que la mayoría cumpla lo establecido para evitar la propagación del COVID-19. La recomendación de nosotros es que no acudan a lugares donde están con aglomeración excesiva, que sigan guardando el distanciamiento social, que de alguna manera no visiten esos lugares donde no se reúnen los protocolos y el distanciamiento social adecuado. Nosotros como Ministerio de Salud, como ustedes lo saben, nosotros seguimos trabajando 24 horas, 7 días a la semana, tenemos nuestros equipos de respuesta rápida, listos a prestar cualquier servicio, en el caso de ser requerido por la población. La población puede llamar a emergencias médicas al 132, puede contactarnos y de esa manera nosotros podemos ir hasta la puerta de sus casas con una ambulancia, con equipo médico, para evaluar en el caso de que se trate de COVID-19 o alguna emergencia que la población tenga en este momento. Personal del Ministerio de Salud continúa laborando con normalidad y estará atendiendo cualquier tipo de enfermedad en los establecimientos, especialmente a quienes presenten síntomas de coronavirus, para que la población consulte a tiempo. Nosotros nos mantenemos abiertos, nosotros seguimos con nuestros esfuerzos, nuestros equipos, nosotros mantenemos la vigilancia epidemiológica, no la cesamos, estamos siempre reforzando las medidas de bioseguridad, atendiendo a la población, nos mantenemos abiertos, el día de mañana pues vamos a tener abiertos nuestros equipos en los municipios, en las unidades en los municipios, para que la población, si de alguna manera tiene síntomas, pueda consultar de inmediato. Todas las autoridades que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán, estarán llegando hasta los centros turísticos para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por el bien de la población, ya que de no ser así, podrían ser sancionados. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.